Oficios y tradiciones que habían en Chimbarú A usted yo se lo propongo, se perdieron sin razones Oficios y tradiciones que habían en Chimbarú Algunos puntos yo nombro y usted ya me lo adivina La ciencia todo termina pero olvidarlos no quiero Los antiguos panaderos y el almacén de la esquina La ciencia todo termina pero olvidarlos no quiero Chimbarongo y sus oficios el ayer y hoy Proyecto financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno Y el Consejo Regional CORE a través de los fondos de fomento A los medios de comunicación social regional, provincial y comunal 2021 Hoy día desde aquí la Escuela Agrícola Las Garzas Donde tengo el honor de trabajar por mucho tiempo Vamos a conocer a un gran amigo, a un colega Con un oficio importantísimo que es ser luthier Vamos a conocer a Diego Silva Acompáñenme, vamos a su taller Se acuerdan de aquellos tiempos Cuando esos hombres lauderos Lo hacían con tanto anhelo Pa' compáñenme, vamos a agradecer Alpa y guitarra al viento invaden emociones Violinos, violines y acordeones con esas manos maestras Con tan pocas herramientas le daban todo lo son así Ay, sí, 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 ay, ay, ay Muy bien, y aquí estamos con el maestro, con don Diego Buenos días, ¿cómo estás, don Diego? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien Bueno, hay muchas personas en Chimbarongo que a ustedes lo conocen Está ligado a lo que es la Casa de la Cultura Yo llegué a Chimbarongo, vivo en la Escuela Agrícola de Las Garzas Hace aproximadamente 25 años, un poco menos Hace más de 10 años Me enmarqué en el proyecto de la Orquesta Infantil y Juvenil de Chimbarongo Y ese fue mi primer contacto, digamos, de tipo musical con Chimbarongo Hace algunos años atrás También comencé en esto de la fabricación de instrumentos En el caso mío, fundamentalmente violín y viola Sin saber absolutamente nada Empecé a investigar y me fue entusiasmando Y aquí he seguido, he perseverado, llevo cuatro años, cuatro años y medio Cuéntenos, ¿en qué proceso estamos en estos momentos? ¿En qué construcción? Voy a comenzar mostrando esto Yo uso un molde En general todos los instrumentos usan un molde El violín, la viola, el cello No sé el contrabajo porque no Que es un molde de madera terciada Bien baratito Le doy esa forma, la forma de un violín o de una viola Y comienzo, si se fijan aquí Voy a sacar un poco Estas prensas made in home Que son perritos Para comer ropa Para comer ropa Con elástico Entonces Sobre este molde Yo pongo unos bloques En este caso uso álamo Aquí, 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 aquí y aquí Y después le voy dando el contorno La forma Ayudado Ayudado a una figura Que es una pequeña plancha con forma de violín Entonces yo voy trabajando sobre los moldes Y le voy dando la forma aquí En este caso de punta La parte de abajo y la parte de arriba Cuando ya tengo listo eso Preparo unas láminas Más o menos de un milímetro de espesor Utilizo madera que es arce Y las doblo con una maquinita que tengo Al calor y humodesco Y voy pegando También he ayudado siempre de prensa Y una vez que consigo el contorno Coloco otras pequeñas tiras De madera De dos milímetros de espesor Con la idea de que En el momento en que ponga la tapa O ponga el fondo Tenga un espesor mayor Y Se pegue mejor, digamos Mayor seguridad Porque si me quedara sin este Contrario que se llama Sería un milímetro Eso sería demasiado inestable Y peligroso Entonces en este momento Lo que yo hice Hace un par de días Fue Pegar Esos contraeros Para aumentar la superficie de pegado Y lo hice Claro Tener Como se llama Prensa Comprar Me sale muy caro Entonces descubrí Que se podían hacer Con estos perritos Bien manual Bien didáctico Como para enseñárselo A los alumnos Y esto ¿Cómo nace El bichito De aprender? Hay contactos El papá Fue un factor importante En los inicios musicales Pero ¿Cómo se inicia En la construcción De los violines? ¿Ya? Hace cuatro años y medio Un poquito más Por curiosidad Mirando en internet Vi un video Que tenía Tenía varias etapas Que era un luthier Luthier se llama La persona que Que fabrica O arregla El instrumento Que hacía un violín Y era muy lento Era maravillosamente lento Todo Se lo mostré a un amigo Y quedó también Muy entusiasmado Un amigo Un colega también Que me conoce harto Y me dijo Yo creo que Eso es lo tuyo Debería ser un instrumento Me dijo también Y yo te puedo ayudar No, no me ayudó mucho Pero Entonces comencé No tenía ni una herramienta No sabía Nada Más que el video Que había visto Comencé a estudiar Literalmente a estudiar Dimensiones Cómo se trataba La madera Después Todo el tema Del barnizado Tampoco Yo sabía que No era tan sencillo Empecé a investigar Investigar Me empecé a comprar Libro Bueno La cosa que El primero que hice Uno que está ahí Me demoré seis meses Seis meses Sí Me quedó Sonaba bastante Sonaba bastante Me quedó bastante grande También Un poco incómodo de tocar Pero bueno Yo estaba feliz Después de seis meses Digo Y con la pasión Que cuentas Todos estos detalles Tenemos Como decía De Nante Muchas preguntas Que hacer Pero también Conocer Cuál fue El primer instrumento Lo mencionaste De Nante Sí Pero nos podrías mostrar El instrumento El primero que hiciste Ya Que tiene una particularidad Que tú Hablas de la madera Pero esta es una madera Que es nuestra Que es chilena Efectivamente No compré maderas Las maderas que Tradicionalmente se utilizan Que es abeto Y arce Sino que Con madera chilena Y en un viaje al sur Me conseguí Unas Tablas Bueno De Ciprés De la Guayteca Con el cual hice La parte La parte de arriba De esto Todo esto Y después El mástil Lo hice De Raulí Había un pedazo De Raulí Tirado por ahí Y le dije Ya este me sirve Diego Cuéntanos Cuál ha sido El hito más importante Desde De cuatro años Tengo entendido De este oficio El hito más importante Has tenido Por ejemplo Visita de alguna persona Algún luthier De afuera Has vendido Algún instrumento Parece que Solamente Tienes acá Los instrumentos Desde el principio No los has vendido Conozco un poco La historia Sí No he vendido Ningún instrumento He prestado Algunos instrumentos Tengo también Algunos en préstamo Pero no No he vendido Tampoco Le he puesto Demasiado empeño Para ser Honesto Ahora sí Creo yo Que Siempre sería útil Vender Porque ya Ya no tengo Donde Espacio Donde ponerlo No No son tantos Pero Sí me encantaría Y también me encantaría Que por ejemplo En la orquesta Donde yo Podía colaborar Algunos de los chiquillos Tuviera Algunos de los instrumentos Lo que no me gustaría Es que alguien Me comprara un instrumento Para dejarlo de adorno Me gustaría que lo tocaran Ahora es evidente Que Que yo he ido mejorando A medida que voy haciendo Y todavía me queda mucho Por mejorar Tú quieres llegar a una perfección ¿Cuál sería Lo perfecto? No Es que Perfección Yo creo que no es la palabra Porque Lo mío De momento Es un hobby Nunca he pensado Que voy a Dedicarme a esto Así full time Y a vivir de esto Pero Me gustaría hacer Algo Lo mejor que pudiera Todavía no sé Detalles que tengo que mejorar El manejo mismo De la gubia Y Vámonos al futuro Estuvimos un poco En el ayer En hoy Que es el título De nuestro programa Al futuro ¿Cómo ves tú Este oficio? ¿Tendremos Otro luthier Otro Diego Silva Que siga Este legado? Yo honestamente Pienso que Que va a llegar Un momento Que vamos a tener Nuestra propia escuela De lutería Y va a ser Como Yo sé que en Chile Hay algunos cursos Pero todavía Está como muy En pañales Pero pienso que Va a haber ya Propiamente una carrera De lutería Comenzamos hace poco El tema Del nacimiento De las orquestas Infantiles Y juveniles Que fue durante El gobierno De Ricardo Lago O sea Donde creció Creció todo esto Y comenzó La fundación De orquesta En Chile Hay mucha orquesta Hoy en día Y eso tiene que Necesariamente Llevar a que haya Gente que Pueda cuidar Porque lutería No solo es el que Fabrica instrumentos Sino también El que arregla Instrumentos Va a tener que haber Gente dedicada A eso Claro Acá en la escuela Tienes una función Importante Es la tutoría Los alumnos ¿Hay algún alumno De esos que Se entusiasmen Le llame la atención En este trabajo En este oficio Sí Bueno El profesor de música También suele hacerle Algún tour A los chiquillos Por donde yo trabajo Sí Había un chiquillo Que estaba en cuarto medio Que se empezó a entusiasmar Hicimos algunas cosas juntos Pero se me fue Terminó El colegio Y se fue Y la semana pasada Le mostré A un chico También lo que estaba haciendo Y quedó muy entusiasmado Y después me escribió Su mamá Si yo podía Recibirlo No sé Una vez a la semana Y enseñar Algunas cosas Ya Así que irán saliendo Me imagino Vamos a conocer Estos instrumentos Ya Para que tú nos muestres Esta primera viola Que la tengo Medio desarmada Una vez que la terminé Comencé Teñir la madera Con extracto de nogal Aquí Aquí Acá Y después le puse Algunas capas De goma laca La goma laca Siempre tiene un color Medio también Como medio rojizo Pero levemente Otro que tengo aquí Es Este es un violín El anterior Era una viola Perdón Diego La diferencia entre violín Y viola Sería importante Para Nuestros televidentes Es el registro La viola Es más ronca Tiene Más baja Tiene cinco notas Más bajas Que el violín Ya Y cinco notas Menos altas Que el violín También Y veo una diferencia En tamaño Sí Y después el sonido También se puede Se aprecia La viola Es un sonido Como más pastoso Algunos dicen Un sonido más nasal Y el violín Es siempre como Chillón Sí Son distintos Se van a notar al tiro Después Este interesante Este también Es hecho Con madera nativa Este lo teñí Este lo hice Con cipré Con coigüe Y raulí Sí Este lo teñí Con vino tinto Sí Varias capas De vino tinto De las garzas también Sí De las garzas Efectivamente Vienen de las garzas Y después Ya le puse Creo que Tres o cuatro Capas de Vanilla al aceite Vanilla al roleo Y este Este fue también Cúrcuma Pero Lo dejé más tiempo Y le puse Más capa Más color También lo diluí En alcohol La cúrcuma Y me dio Una cosa así Media naranja Ah Y ahí hay otro Elemento que usted usa Que es el arco El arco ¿Cómo está hecho el arco? ¿De madera? El arco normalmente Sí Es de madera Aunque Han salido unos arcos Así De algún material Así Grafito Y cosas así Pero yo sigo Con los de madera Siempre La madera Que se suele utilizar Es una que se llama Una madera brasileña Que se llama Pernambuco Que es Es dura Y a la vez Es flexible Y después Se utiliza El creen de caballo Es otra cosa Que aprendí Que me parece Que también puede ser útil Compré un mechón De pelo De caballo Y Y nada Y hay que Hay que hacer Recambio Periódicamente De De crines de caballo Se le echa Una resina Una Una pez Pez de castilla Para que efectivamente Suene Con la cuerda Perfecto Así es Bien Vamos a A escuchar Desde la contribución Ahora En este momento Diego ¿Qué estás haciendo Con el violín? Estoy afinando Viendo que está afinado Pero lo he afinado ayer Y está bien Con el violín 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, una cosa que pasa con los días fríos, la mano se pone... Sí, y el instrumento también, se desafina. Se desafina, sí. Cuando uno no toca muy bien, le echa la culpa a la temperatura. Y esta es la viola. ¡Viva! 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 Y el canal 23 también, tenemos mucha gente que nos va a ver a través del canal 23. Muchas gracias Diego por contarnos tu experiencia. Yo creo que nos va a servir para que otras personas sigan este oficio, que no se pierda. Muchas gracias Diego. No, gracias a usted por venir a verme, muchas gracias. Muy bien, ahí estuvimos con Diego Silva Ibáñez, luthier de Chimbarongo. Este oficio que se ha ido perdiendo a través del tiempo. Pero él nos decía, y está la invitación hecha a través del canal 23, para que los jóvenes se entusiasmen y puedan, a lo mejor, dirigirse a la escuela y conversar con Diego. Él está dispuesto a enseñar este oficio que se está perdiendo a través del tiempo. Pero vamos a seguir nosotros avanzando a través de este gran programa, cierto, que está diseñado para ustedes. Vamos a conocer a otro oficio que también se está perdiendo, que es las santiguadoras o santiguadores. Vamos a ir a la Villa Araucanía, donde vamos a conocer a Alejandrina Troncoso. Les pido que me acompañen. Vamos a Chimbarongo Centro. Se han perdido sin demora con el paso de los años. Y no le parezca extraño, no recibían ni un pobre. Solo eran gestos tan nobles, con solo amor y cariño, salvando vida a los niños y en el alivio del pobre. Bien, nos encontramos en el hogar de la señora Alejandrina de Carmen Troncoso, quien gentilmente nos abrió sus puertas para conocer este oficio acá en la comuna de Chimbarongo. Se trata de la santiguadora. ¿Cómo estás? ¿Cómo se encuentra usted? Bien. ¿Bien? Sí. Cuéntenos, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en este oficio de santiguadora? Veinte años. ¿Veinte años? Veinte años, de la edad de mi hijo. Ya. De cuando lo fui a santiguar y no me lo hicieron santiguar. ¿Y este oficio usted lo aprende? De una señora que santiguaba al niño cuando era chico. Ya, ella le enseñó. Sí, me dijo sí que lo haces con fe, todo se da en la vida, me dijo. Ya. Y me ha resultado porque ha llegado gente de altos lados, santiguar y todo. Bueno, acá usted este oficio lo desarrolla acá en su casa, en su hogar. Sí, sí. Depende porque si el niño está muy enfermo o está lloviendo muy fuerte, yo voy a la casa. Me vienen a buscar y voy a domicilio también. Ya. Incluso hasta por el celular lo hemos hecho con fotos. Ah, perfecto. Sí. Y los pacientes, si podríamos denominarlos de alguna manera, son principalmente niños. Sí. Yo santigué hasta los 12 años más, porque una vez santigué a una niña más grande y no, me desmayé. Es que sí, porque un niño no tiene el mismo pensamiento de un adulto. El adulto tiene su mente muy cochina. Ya. Sí, el niño, una guagua. Claro, es un angelito como nosotros le conocemos. Sí. Bueno, para esto hay que tener, imagino, la persona que viene debe tener fe. Sí, yo lo primero que le digo, si viene con fe, está todo bien, porque si no viene con fe, la guagua no... Y hasta aquí nadie me ha dicho, no, usted no me sirvió la santiguada, incluso hasta de Santiago ha venido gente. ¿De Santiago? Sí. O sea, esto ya no es solamente acá en la comuna, sino que ha trascendido la región. O sea, Santiago, imagino que es la región que son vecinos. De todo, sí, del campo, de parte más lejos también han venido. Ya, perfecto. Y acá, me imagino que usted se dirige, le colabora alguna... Una virgen, ¿cierto? Sí, la virgen de Fátima. La virgen de Fátima, sí. Ella es muy milagrosa. Ella, se puede decir que ella me salvó la millaray una vez, se me cayó de la escalera. Ya. Y ella venía de cabeza y alguien la tomó y ella cayó de pie. Y los doctores me decían que no sabían cómo se había salvado. Y de ahí yo sigo con la virgencita de Fátima. Perfecto. De Portugal, la virgen de Fátima. Sí. Dentro de todo lo que usted utiliza para santiguar un bebé, una niña, ¿cierto? ¿Qué usa? Los rosarios. Los mismos niños que a veces se bautizan me regalan rosarios, medallitas, cosas así. Todo bendecido. ¿Ya? Sí. Dentro de toda su labor de 20 años en este oficio, ¿alguna situación que le haya ocurrido con respecto a este oficio que podemos decir que es bastante delicado? Sí. No todo el mundo tiene este don. Yo de que me acuerde son de dos. Uno de una niñita que llegaron a las 3 de la mañana a golpearme la puerta. Y mi marido me dice, vieja, están golpeando. Pero, Alfredo, son las 3 de la mañana. ¿Te acordáis cuando nosotros los cerraban la puerta? Ya, dile que pase. Y eran los hermanos. Pues me dijo, por favor, vaya a ver a mi hermana, está enferma. Y fui a verla. Y la niña no estaba ojeada, estaba con cólico. Yo le dije, llévatela al tiro al hospital, le dije yo, porque la niña está mal. Y llegó al hospital y el doctor le dijo que qué le había dicho. Una señora que es antigua. Bueno, anda a darle las gracias porque si no esta niña te la hubiese muerto. La otra niña fue de ahí de Villa Las Copas. Ya. Que un día llegaron a Santiguar. Primera vez, yo pensaba que el niñito era así con su vista. Ya, el segundo día le vimos que tenía un poquito mejor la vista. Y va mi marido y le dice, ¿y por qué el niño nació así con la vista extraviada? No, dijo, si está ojeado. Ya. Y yo le dije, eran muy fuertes los ojontancias. Y al tercer día ya el niño estaba mejor. Y cada cierto tiempo lo traen, pero ahora ya ha estado bien, dice. Que era una vecina. Ya. ¿Cómo puede usted visualizar que ese niño estaba ojeado? ¿Se le ve en el rostro? Sí. Siempre se le achica el ojito izquierdo. O empieza con fiebre, vómito. Perfecto. Y los médicos no saben. ¿Y cómo ha visto por la comunidad de Chimbalongo? ¿Cómo se ve, digamos, cómo interpretan su oficio? ¿Ya para ellos es bien visto? ¿Ya ha tenido buena recepción de parte de las personas? Sí. Sí. Usted al que le pregunte le va a contestarlo. Que los niños quedan bien y todo. Ya. ¿Usted le ha enseñado a alguno de sus hijos? ¿A su marido? No, no quieren porque ven como quedo yo. Ya. Porque a veces yo quedo... Una vez me tocó Santiguara, mi sobrina, con síndrome de Down. Ya. Pero ella me botó a la cama. Es muy desgastador. Sí. ¿Ya? No, no. Es mayor ella, pero me botó a la cama. Como que me desmayé y no... Los horarios que están establecidos, si se podía decir de esa forma, ¿cuáles son los más aconsejables para...? En la noche. En la noche. Siempre yo les digo de las nueve, o sea, de las seis hasta las nueve, porque después yo caigo. Sí, unos dolores de cabeza. Aquí como que a uno le da sinusitis. Perfecto. Los ojos hinchados. Sí. ¿Ha decaído este oficio a través del tiempo? La gente que ha venido para acá dice que cuesta para encontrar ahora. Ya las abuelitas no quieren porque se cansan. Ya. Se cansan y todo. O sea, a mí incluso yo he estado bien enferma y me dicen que no lo haga. Y yo digo que no, ¿por qué no lo voy a hacer si está en la fe? Todo se puede nomás. Claro. Por lo que usted me cuenta, que le cuenta a la televidente de Canal 23, empezó de muy joven. Yo conozco a un santiguador, un varón, que también empezó de muy pequeño. No. Las personas que comienzan a temprana edad, cuéntenos, la experiencia en estos 20 años, ¿ha significado un retroceso en lo que significa la parte física? Yo la veo joven, como lo dije antes. Gracias. ¿Se siente más desgastada? No, vos mejorás ánimo. ¿Sí? Pero hay veces que los niños dejan así, pero ya uno se echa, porque siempre uno tiene que después, uno, como se dice, limpiarse por dentro. Uno se lava, se hace sus oraciones para uno, se limpia, ya el otro día vuelve a ser la normal de siempre, salir a trabajar y a la tarde volver otra vez, porque son tres veces que tiene que venir la guagua. ¿Cómo ve este oficio a futuro? ¿Cómo lo vislumbra usted? Me habla que hay muy pocas personas que se dedican. ¿Cómo lo ve a futuro? Ojalá que no se pierda. Que no se pierda. Sí, pero como le digo, de mi familia no quiere. ¿No quiere? No. Ya. A lo mejor un hermano que tengo, él también, de repente, le llega gente y es antiguo. Ya, puede ser de familia más directa. Sí. Es suyo, es un hermano. Sí. O sea, aquí en... En mi familia no. Ya, perfecto. Porque como me ven, como que opa. Una reflexión. ¿Qué podría hacer usted como Alejandrina, cierto, para que este oficio no se pierda? ¿Qué haría usted? ¿Se podría enseñar? ¿Se podría...? Es que a mí no me lo enseñaron. A mí me dijeron, si tú lo haces con fe, o sea, me dicen que hay que rezar, lo que hay que pedir y todo, pero no me enseñó ya directamente, sino que me dijo hacerlo con fe y no más y sígueme lo que estoy yo haciendo. Perfecto. Y así empecé. Pero no se enseña, como que dice ella, se lleva nomás, va en la fe. ¿Y sus hijos? De alguna manera, ¿no quieren que usted siga? No. Es que a veces me dicen, mamá, pues ya, pues, que dais mal. Pero le digo yo, mira el agua, como viene. Ya, vaya, vaya. Muy bien, ahí estuvimos compartiendo con Alejandrina Troncoso, esta santiguadora que lleva mucho tiempo en esta labor. Bueno, una labor que, ella decía, no cobra nada. Solamente lo que las personas, los pacientes le traen para que ella pueda seguir practicando este oficio que se está perdiendo. Entonces, nosotros los invitamos a través de Canal 23 para que usted, con la fe, ¿cierto?, pueda seguir asistiendo a este tipo de oficios que se están perdiendo, ¿ya?, en el tiempo. Es su programa, el Chimbarongo y sus oficios, el ayer y hoy. Los dejo invitados a un próximo capítulo desde aquí, Villa Araucanía. Muchas gracias. 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 Gracias.